Estamos en el Festival de Inimburgo. Hay un ambiente estupendo en la calle. Actividades teatrales, artísticas de todo el mundo han acudido a esta bella ciudad para manifestar toda su belleza, de su máximo esplendor. Todos intentan vender su espectáculo. Te dan panfletos y te dicen a qué hora tienen su actuación para que... para dar clientes. Y ya Superman, junto con el hombre de la birra. Give me shit. I really want to see you straight back.